¡Va! 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 ¡Va ¡Abre la torta y va en canto! Felicidad va a brilhar el mundo ¡Bú, bú, bú! ¡Beleta! ¡Bú, bú, bú! ¡Beleta! ¡Bú, bú, bú! ¡Beleta! ¡Bú, bú, bú! ¡Beleta! ¡Abre la torta y va en canto! Felicidad va a brilhar el mundo ¡Abre la torta y va en canto! Felicidad va a brilhar el mundo ¡Bú, bú, bú! ¡Beleta! ¡Bú, bú, bú! ¡Beleta! ¡Bú, bú, bú! ¡Beleta! ¡Bú, bú, bú, bú! ¡Bú, bú, bú! ¡Bú, 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 bú! ¡Bú! 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 ¡Bú Espero que la gente quita pronto, espero que la gente quita pronto con 10, que no sé si como más va a tener, espero que la gente quita bien. Devejo eso ahí, gracias, y hasta la próxima. Valeu, se va, gracias a todos. Valeu demais! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!